¿Qué? Shinobu... Tomioka, mi amor, dime. ¿Quién es esa zorra a la que defendiste de mi ataque? Ella es la hermana de este morro y es una demonio. Ah, con mayor razón. Entonces debo eliminarla. No tienes que hacer eso, Pilar de las Maripositas. O me dejas eliminarla a ella, o prefieres que te elimine a tus amiguitas que te dejan de encorazona en Facebook. ¡Sí! ¡Ay, lo torcieron!